Dada la preferencia de los ciudadanos en adquirir todo aquello que necesita a través de Internet, el comercio está atravesando una grave crisis, así lo anunció Yvonne Llamas Asensio. La presidenta de la Cámara Nacional de Comercio explicó que las ventas en línea cobraron fuerza durante la pandemia, situación que se ha hecho cómoda para el consumidor, quedando como una práctica permanente. Además, señaló que el empleo informal sigue creciendo, lo que ha provocado el cierre de alrededor de 50 comercios de distintos giros. Yo he pedido en muchas y varias ocasiones que la adquisición que nosotros hagamos de los productos, que busquemos cómo hacerlo de manera local. El día de hoy en la mañana, nuestro compañero y afiliado, consejero Mercageme, nos da la mala noticia que hay muchos negocios afectados y se llega y probablemente hasta el cierre de ellos. Es que el hecho de comprar por redes sociales a Ciudad Obregón le está afectando. A Ciudad Obregón yo ya venía diciéndoles desde el año pasado que hicieran ustedes con la compra local. Se empiezan a ver las afectaciones y después se verán los empleos. Aunque todos los giros se ven afectados, los más golpeados son los de ropa, zapatos, accesorios, ferretería y refacciones, quienes aún publicando ofertas atractivas no logran atraer al público. Ante esta situación indicó que se ha invitado a los comerciantes a modernizar ofreciendo pago con tarjeta y servicio a domicilio, pero su técnica de venta está muy arraigada. Para Éxodo Radio, Columba Chávez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!